Siete de la mañana en Punto. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, anunció que se tomarán las medidas necesarias para sancionar a aquellos sectores de la población que intenten desestabilizar al país. La Fiscal hizo un llamado a la población y a las instituciones del Estado a estar alerta ante planes contra el Vicepresidente Nicolás Maduro y el Presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, situación por la cual la Fiscalía coordina una investigación, advirtió que quien atente contra la estabilidad del país se conseguirá con un Estado cohesionado.